Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sharmila y les doy la bienvenida a este su canal. A aquellas personas que entran por primera vez a visitarme, les invito, ingresen a mi canal. Tengo novedades de tutoriales, ¿sí? Bien, el día de hoy voy a presentar este hermoso gorrito. Como ustedes visualizan, con un detalle, una florcita de color fucsia y el gorro es matizado en dos colores fucsia con blanco. Como lo ven, lindo, ¿cierto? Precioso. Y este es el gorro del cual yo voy a dar el paso a paso. Bien, entonces para hacer esta hermosa gorra que ustedes acaban de visualizar, vamos a usar esta lana marca perlita de 100 gramos, anti alérgico, como están acá ustedes visualizando, ¿sí? Y vamos a usar la lana color blanco, también anti alérgico marca perlita de 100 gramos, ¿sí? Ambas son de 100 gramos. Vamos a utilizar un ganchillo 4.5 y vamos a utilizar nuestra tijera, ¿sí? Bien, entonces empezamos. Para eso vamos a hacer entonces acá un anillo mágico, ¿sí? Ahí y vamos a hacer acá 3 cadenitas, 1, 2 y 3 que corresponden aquí a una vareta y dentro de esta, de este anillo mágico vamos a hacer con las varetas, con la cadena que acabamos de hacer 12, 12 varetas en total, ¿sí? Entonces ya vamos 3, vamos 4 y así hasta llegar a 12. Y ahí está, como ustedes ven, el anillo ya hecho con las 12 varetas, entonces vamos a jalar para unir, ¿sí? Y aquí ya vamos a unir en la tercera cadena, 1, 2 y 3. Aquí estamos uniendo entonces con un punto deslizado, ¿sí? Ahí, ¿ya? Y ahora aquí vamos a levantar 1, 2 y 3 y dentro de este mismo vamos a hacer una vareta, ¿sí? En el siguiente hacemos una vareta más un aumento, ¿sí? Entonces en esta fila número 2 vamos a hacer así, vareta más aumento en cada uno, ¿sí? Entonces avanzamos toda la fila y ya luego nos encontramos porque ahí vamos a cambiar de color al blanco. Y aquí ya ven ustedes, ya llegamos a dar toda la vuelta en esta fila número 2 y unimos 1, 2 y 3. Unimos aquí con un punto deslizado, ¿sí? Ahora cortamos porque cambiamos de color y agarramos aquí ya nuestra lana de color blanco, le hacemos un punto deslizado y pasamos por aquí haciendo un punto deslizado y luego levantamos 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí mismo hacemos una vareta. Luego pasamos al siguiente, solamente hacemos una vareta, pasamos al siguiente y hacemos aquí dos varetas juntas en el mismo, en el mismo hoyito. Pasamos al siguiente y hacemos una, ¿sí? Entonces en esta fila avanzamos dejando una y ya luego nos volvemos a encontrar. Aquí ya ven ustedes, damos toda la vuelta y le unimos 1, 2, 3 aquí en las cadenas, en el número 3 de la cadena, ¿sí? Ahí juntamos y levantamos 1, 2, 3 y aquí vamos a hacer nuevamente en este mismo una vareta. Y luego hacemos una vareta de separación y dos varetas de separación, ¿sí? Y en la siguiente hacemos dos varetas juntas en el mismo hoyito. Entonces esta fila la avanzamos y ya luego nos encontramos porque luego cambiamos de color. Ya ven ustedes acá, ya dimos toda la vuelta número 4 y en las cadenitas que tenemos 1, 2, 3 aquí lo unimos con un punto deslizado, ¿sí? Y ahora aquí ya cortamos el color blanco y unimos el color fucsia haciendo acá entonces un punto deslizado. Y luego levantamos 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí mismo, ¿sí? Pero fíjense bien, por favor, si estamos trabajando acá adentro, ¿sí? No por fuera, ¿ya? Cuando hacemos cambio de color por dentro, ¿ya? Entonces acá mismo hacemos otro, otro punto. Y luego vamos a hacer en esta fila ya 3 varetas de separación, ¿sí? Ahí, va 1, va 2 y 3. Ahí, 3 varetas de separación y en la siguiente hacemos nuestro aumento, 1 y 2. Ya, entonces esta filita avanzamos y ya luego nos encontramos. Aquí ya dimos la vuelta, como ustedes ven, estamos en la fila 5. Y acá unimos entonces con un punto deslizado. Y ahora levantamos la fila 6, 1, 2, 3. Y luego hacemos aquí mismo un punto vareta. En el siguiente hacemos una vareta de separación, 2 varetas de separación, 3 varetas de separación y 4 varetas de separación, ¿sí? Para luego en el siguiente hacer el aumento, 1 vareta más su aumento, ¿sí? Entonces aquí ya avanzamos ya y luego ya nos encontramos porque aquí ya vamos, acá ya con la última fila que estamos haciendo terminamos la cabecera y aparece para la parte de abajo de la orejita y aquí ya cambiamos de color. Aquí ya, como ustedes ven, terminamos ya de hacer las 6 filas, 2 fucsias, 2 blancos, 2 fucsias serían 6. Y ahora empezamos con el color blanco y por favor fíjense bien, ¿sí? Este punto llamado fantasía. Entonces empezamos, acá hemos hecho un punto deslizado y aquí vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y dentro de esto vamos a hacer 2 varetas, va una vareta ahí, 2 varetas, ahí, ¿sí? Y luego vamos a contar 1, 2 y acá pasamos nuestro ganchillo, jalamos la hebra y hacemos un punto bajo, ¿sí? Y aquí contamos 1 cadena y 2 cadenas, porque tenemos un punto bajo, serían 3, ¿cierto? Ahora hacemos acá 2 varetas, 1 y 2, ahí está, ¿sí? Y ahora contamos 1, 2 y en el tercer punto pasamos nuestro ganchillo, jalamos y hacemos un punto bajo, ahí, ¿sí? Y ahora hacemos 1, 2 y aquí mismo hacemos 2 varetas, 1 y 2 varetas. Luego contamos 1, 2 y acá en este tercero hacemos un punto bajo, ¿sí? Una vez más, ¿ya? Hacemos ahí 1 y 2 cadenitas, porque tenemos un punto bajo realizado anteriormente y ahí hacemos en el mismo chito 2 varetas, 1 y 2. Luego hacemos 1, 2 y en el tercer punto pasamos nuestro ganchillo, jalamos la hebra y enlazamos ahí, ¿sí? Haciendo un punto bajo, ¿sí? Entonces avanzamos esta filita y ya luego aquí nos encontramos. Ya, fíjense bien aquí, ya dimos toda la vuelta y ahora vamos a cerrar donde iniciamos con cadenas, ¿sí? Pasando ahí nuestro ganchillo, jalamos la hebra y hacemos un punto deslizado, ahí, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a deslizar hasta el inicio de las cadenas, ¿sí? Y nos deslizamos ahí en la primera cadena, nos deslizamos en la segunda cadena y nos deslizamos, ¿sí? Hasta la tercera cadena, que es este, ¿ya? Y ahí hacemos un punto bajo, ¿sí? Ahí. Y ahora aquí en este punto tenemos acá dos varetas más cadenas que hicimos, ¿cierto? Y acá hay un espacio, ¿sí? Acá hay un espacio. En este espacio se va a trabajar, ¿sí? Y hacemos aquí dos varetas, ¿sí? Uno y dos. Luego hacemos una cadena y dos cadenas. Y aquí en este punto, fíjense bien, ¿sí? Que iniciamos, ya, aquí pasamos nuestro ganchillo y jalamos ahí haciendo un punto bajo, ¿sí? Y empezamos a trabajar el siguiente acá en este espacio, que también hicimos cadenas haciendo, fíjense bien ahí, una vareta, dos varetas, y luego hacemos una cadena, dos cadenas, y aquí en esta cadena de inicio, fíjense bien ustedes, aquí, aquí pasamos nuestro ganchillo, jalamos la hebra y hacemos un punto bajo, ¿sí? Una vez más, ¿ya? Acá, volvemos a hacer acá, fíjense bien. Hacemos un punto bajo, un punto alto, otro punto alto o punto vareta, luego dos cadenitas, uno, dos cadenitas, y aquí, en este espacio, ¿sí? De la cadena que empezamos acá, ¿sí? Uno y dos, ahí pasamos y hacemos un punto bajo, para luego volver a trabajar en esta vuelta, ¿sí? Creo que me entendieron, ¿cierto? Muy bien, entonces avanzamos y ya luego nos encontramos porque vamos a cambiar a color fucsia. Ahí estamos, mire, ya dimos toda la vuelta de la segunda fila, y ahora, ya estamos ya en la última parte, fíjense bien, ¿se acuerdan que en el inicio hicimos, nos deslizamos en las cadenitas? Ahí estamos, ¿sí? Por eso está un poquito gruesito. Aquí vamos a hacer entonces, nuestras dos varetas, ¿sí? Una vareta y dos varetas. Ahí, ¿sí? Y ahora hacemos nuestra, una cadena y la segunda cadena, y ahora lo cerramos aquí, ¿sí? Con un punto deslizado acá, en estas cadenas que hicimos, ¿sí? Ahí ya, ahí. Cerramos con un punto deslizado, para luego aquí ya cambiar de color, ¿sí? Ahí cortamos y cambiamos de color. Y aquí ya estamos con el color fucsia, haciéndole un punto deslizado y empezamos, ¿sí? Ahí, fíjense, terminamos acá, acá donde está el punto deslizado. Ahora, como estamos con el color fucsia, ya no nos vamos a deslizar. De frente vamos a ir acá, a este primer hoyito, ¿sí? Y vamos a hacer acá, un punto bajo, ahí. Así, ¿ya? Y acá levantamos uno y dos cadenas. Y luego acá, vamos a trabajar dos varetas. Uno y dos. Luego, aquí ven el siguiente hoyito, ahí vamos a pasar nuestro ganchillo, jalamos la hebra y hacemos un punto bajo. Ahí, ¿sí? Y luego levantamos uno y dos cadenas y volvemos acá a trabajar. Ahí, una vareta, dos varetas, ahí. Y luego pasamos al siguiente hoyito, acá, haciendo un punto bajo. Luego levantamos dos cadenas y ahí hacemos nuestro punto vareta. Vareta, ahí, ¿sí? Así estamos, como ustedes ven, formando el punto fantasía, ¿cierto? Y aquí pasamos y hacemos el punto bajo, ¿sí? Y así entonces vamos a avanzar esta fila número tres y avanzamos hasta la fila número cuatro y ahí nos encontramos, ¿sí? Porque en la cuarta ya, nuevamente, cambiamos de color. Y aquí están ya las dos filas terminadas en el color fucsia, ¿sí? Ahora empezamos con el color blanco y vamos a hacer un punto deslizado y luego empezamos a trabajar, ¿sí? Aquí, donde hemos terminado, aquí colocamos haciendo acá un punto bajo y luego dos cadenitas, uno y dos y trabajamos dos varetas, una vareta y dos varetas. Luego pasamos al siguiente hoyito y hacemos un punto bajo y levantamos uno y dos varetas y ahí volvemos a hacer dos varetas, uno y dos y pasamos al siguiente hoyito haciendo un punto bajo, uno y dos, hacemos dos cadenitas y acá volvemos a hacer dos varetas, uno y dos, ¿sí? Así trabajamos entonces nuevamente esta fila y vamos a hacer dos filas de color blanco. Entonces, terminando las dos filas nos volvemos a encontrar. Ya como ustedes ven, terminamos de hacer las dos filas más de color blanco y en total, si ustedes se dan cuenta, hemos hecho al inicio dos filas de color blanco, dos filas de color fucsia y luego dos filas de color blanco. Hasta aquí ya tengo casi una altura para mi gorrito, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es nivelar porque si ustedes lo ven, están así, medio, ¿cierto? con relieve que sobresale. Entonces, vamos a nivelarlo para luego hacer pretina. Hasta eso ya llegamos a la altura deseada para nuestro gorro y que quede en nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar ahora con el color fucsia. Y empezamos, ¿sí? Fíjense bien, vamos a empezar por aquí, ¿ya? Y aquí donde ha estado, aquí donde hicimos, ¿sí? Aquí vamos a pasar al medio que es este, ¿sí? Y vamos a hacer acá un punto bajo, ¿sí? Ahí vamos a hacer punto bajo. Ahí, ¿sí? Y ahora llegamos acá al medio. Fíjense de acá de este encuentro, ¿cierto? Acá está en B. Ahí vamos a hacer vareta, ¿sí? Haciendo una vareta, luego dos varetas y tres varetas. Ahí, ¿sí? Y pasamos al siguiente que es este donde está acá el encuentro, ¿sí? Que hicimos cadenas ahí y hacemos acá punto bajo, ¿sí? Nuevamente acá estamos en la parte casi en forma de B. Volvemos a pasar ahí nuestro ganchillo y hacemos tres varetas. Uno, dos, y tres. Y llegamos acá nuevamente a esta punta, ¿sí? Y hacemos punto bajo, ¿sí? Y si ustedes ven, nos estamos ya nivelando, ¿sí? Ya no está en relieves, ¿cierto? Estamos nivelándonos porque lo que queremos es nivelarnos para poder hacer ya como se dice nuestra pretina para poder terminar nuestro gorro, ¿cierto? Nuevamente acá, fíjense bien, una vez más, ¿ya? Hacemos acá dos varetas y luego tres varetas, ahí, ¿sí? Y pasamos aquí nuevamente a esta esquinal, ¿sí? Donde hicimos las cadenitas, ¿sí? Ahí, acá es acá, acá, ¿ya? Y hacemos ahí el punto bajo, ¿sí? Ahí, ¿ya? Entonces, ¿me entendieron, creo, cierto? Entonces, terminamos toda esta vuelta, ¿sí? Toda esta vuelta y acá, llegando aquí al inicio, nos encontramos. Como ven, miren, ya dimos la vuelta y ha quedado como se dice lineal, ¿cierto? Para poder hacer ya nuestra pretina. Entonces, acá ya estamos, ¿sí? Donde empezamos a hacer nuestro punto bajo, ahí ya nos vamos a unir, ¿sí? Para hacer un punto deslizado, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a hacer entonces nuestra pretina, ¿sí? Seguimos con este color fucsia porque acá hicimos dos veces, ¿se acuerdan? Entonces, también tenemos que hacer así para que tenga estética nuestra hermosa gorrita tejida crochet para dama, ¿sí? Entonces, acá levantamos uno y dos, dos cadenitas y aquí pasamos al siguiente, ¿sí? Fíjense bien lo que se va a hacer haciendo así y hacemos un punto así, ¿ya? Pasamos al siguiente y hacemos, ahí, ¿sí? Pasamos al siguiente y hacemos un punto alto incompleto, ¿sí? Pasamos al siguiente y ahí está, ¿sí? entonces con este punto como ustedes ven vamos a hacer dos vueltas, ¿sí? Estamos en la primera vuelta y luego hacemos la segunda vuelta. Terminando la segunda vuelta nos encontramos para usar el color blanco. Bien, aquí ya estamos como ustedes ven terminando de dar toda la vuelta entonces y aquí ya lo unimos con un punto deslizado y aquí ya cortamos y ahora vamos a colocar el color blanco. Hacemos un punto deslizado y luego colocamos pasando acá y hacemos acá ahí y hacemos una cadena y dos cadenas, ¿sí? y luego pasamos al siguiente haciendo ahí un punto alto no terminado, ¿sí? ahí ven así hacemos entonces toda la fila, ¿sí? y de esta de acá color blanco vamos a hacer dos filas, ¿sí? entonces avanzamos nuestras dos filas de color blanco ya luego nos encontramos aquí ven ustedes terminamos ya las dos filas de color blanco y ahora lo vamos a unir con un punto deslizado, ¿sí? ahora sí de acá cortamos y tenemos el gorro se podría decir casi listo, ¿sí? vamos a empezar entonces a hacer nuestra florcita para decorar nuestro gorrito vamos a utilizar primeramente el color fucsia, ¿sí? para combinarlo entonces vamos a hacer acá cinco cadenas ¿sí? ahí empezamos uno dos tres cuatro y cinco cerrándolo las cadenas con un punto deslizado ahora levantamos uno dos tres acá levantamos tres cadenas que viene a ser una vareta y luego vamos a hacer tres cadenas más uno dos y tres que va a ser como un puente ¿sí? y aquí hacemos una vareta ahí como están están ahí visualizando ven acá ahora levantamos uno dos y tres cadenas y volvemos a hacer acá dentro del hoyito una vareta ¿sí? nuevamente repetimos uno dos y tres y volvemos a hacer una vareta ahí ¿sí? y así vamos a hacer tres veces más ya tenemos tres uno dos tres y vamos a hacer cuatro cinco y seis acá en el seis nos encontramos para cerrar y aquí ya tenemos ya los seis como ustedes ven y vamos a cerrar acá en la tercera cadena con un punto deslizado ¿sí? ahí ahora vamos a hacer acá fíjense bien por favor ya miren vean vamos a hacer una cadena dos cadenas tres cadenas ¿sí? y vamos a pasar hasta acá de esta siguiente fila de vareta que hicimos y ahí vamos a hacer un punto bajo y luego acá levantamos uno dos ¿sí? y volteamos nuestro tejido hacia atrás fíjense bien volteamos y aquí vamos a trabajar ¿sí? acá haciendo varetas vamos dos varetas más las cadenas serían tres ¿sí? acá serían con esta entonces cuatro varetas acá serían cinco varetas y serían seis varetas total ¿sí? ahí ahora si ustedes se fijan volteamos acá y aquí tenemos este lado ¿cierto? que hicimos al inicio ahí vamos a trabajar haciendo nuevamente varetas y acá en este lado vamos a hacer cinco varetas aquí vamos dos tres cuatro y cinco varetas ahí luego pasamos aquí en este punto donde hicimos ¿se acuerdan? las cadenas con el punto bajo ahí pasamos entonces el ganchillo y hacemos un punto deslizado ¿sí? y ahora levantamos uno dos y tres cadenas y pasamos a la siguiente vareta anterior que hicimos de la fila y hacemos ahí un punto bajo y luego hacemos uno y dos cadenas volteamos el tejido y estas cadenas corresponderían a una vareta y vamos a trabajar aquí haciendo en total seis varetas ¿sí? vamos tres cuatro varetas cinco varetas y seis varetas ahora volteamos nuestro tejido y aquí en esta parte que ven ustedes acá ¿sí? ven acá este de acá ¿sí? este sobrante ahí ahí vamos a trabajar haciendo entonces cinco varetas vamos uno dos tres cuatro y cinco y luego unimos nuevamente acá fíjense el punto ¿sí? de inicio que hicimos al levantar acá una vareta un punto bajo y luego dos cadenas ahí y hacemos el punto deslizado ¿sí? y fíjense ustedes cómo se está formando nuestra florcita ¿sí? una vez más y ya ustedes lo hacen el resto ¿ya? entonces avanzamos acá haciendo uno dos y tres cadenas y luego pasamos acá a la vareta anterior que hicimos y hacemos un punto bajo y ahora uno y dos cadenas volteamos nuestro tejido y empezamos a tejer acá sabemos que las cadenas corresponden una vareta y ahí son ya dos varetas acá son tres varetas cuatro varetas cinco varetas y seis varetas volteamos nuestro tejido nuevamente y trabajamos en esta vareta anterior ¿sí? ahí y hacemos una vareta dos varetas tres varetas cuatro varetas y cinco varetas ¿sí? ahora unimos donde empezamos acá y cerramos con un punto deslizado ahí ¿sí? entonces ustedes me hacen las tres siguientes y ya luego nos encontramos ya para colocarlo a nuestro y aquí tenemos ya como ustedes ven terminada toda la vuelta y aquí lo vamos a cerrar ya y lo cerramos en este punto fíjense bien si en el punto aquí de inicio si ahí pasamos nuestro ganchillo jalamos la hebra y hacemos el punto deslizado cortamos y ustedes ya ven nuestra hermosa florcita quedó lista para hacer pegado pegado en nuestro gorrito si quedó lindo ya luego que esté pegadito que ha cosido ya nos vamos a ver ya modelándolo yo con el gorrito después de haber dado ya el paso a paso de este hermoso gorrito con su florcita diseñado a crochet quedó precioso cierto bien espero que haya sido de todo de interés de ustedes si y bueno su amiga charmila se despide hasta un próximo vídeo pero siempre invito a aquellos que no hacen todavía a suscribirse a este su canal dentro de mi canal tengo novedades que yo sé que a ustedes le van a interesar si darle dedito para arriba espero sus comentarios y nos vemos hasta un próximo vídeo chao chau